La mejor música sabrosa para toda la gente bonita que hoy está con nosotros a través de la mejor y toda la gente que hoy nos acompaña Vamos a arrancar el piso Vamos a empezar a bailar mi gente ok Así se baila, la cumbia Aquí iniciamos Y ese tema se lo queremos dedicar Para mi compadre Sashinatla Puebla Iván Cantor Para el Shadow Records, toda la banda Dice venimos arriba Venimos abajo Apoyar a Disneylandia Por su chingón trabajo Eso lo dicen los extraños Toda la gran familia mexicana Vengan para mis canales Ese travieso Para el mori Ese chacal Ese demonio Ese perro Vámonos para el Maggi Ese octagon A eso lo dice Coco Toda la gran familia mexicana Ese Simón Ese Porro Barrio Pasay Simón Ese Ese pase Hay un callejón sin salida Nueva York Donde encontré a los primos Y me entregué de por vida Una familia mexicana Ese Popeye Papo Para el Diablito Ese terre chingano Terre chapulín Para el diablo Gitaro Gitaro Ese chui La vaca y el pollo Para el choco Payasito Ese mocoso Para negra y vigo Cachorro Vámonos Cubanito Ese gavino ilegal Gitaro al burro Ese zancudo Y el sorrillo Todos los que mandaron Venimos a la familia mexicana De la bugre Pasay Barrio Presente 100% Niselandia Ese Simón Ese Vámonos Con cumbia Y que venga Chiquilla Échenle sabor Mi Gio Dice Desde el blanco Salimos Ya Pasay Llegamos Siempre apoyando Niselandia Mis ejados 100% Mugrosos De la familia mexicana Todos los mexicanales Arrabalona 30 Ese fai Para el pichao Ese lagrimas Para el escarpax Ese caruto Para el deshace Vámonos para el popo y el rata Para la RL Todos los que mandaron Somos y seremos Una familia Manja y Manja Palitia La bandita Una familia Alcenio Brosi Allá nos vemos Primero Dios Próximo 6 de julio Allá en el salón Corona Y si no te traje Porque no la No te traje una banda Porque no la pude hacer Pero te traje toda la banda Más famosa Para que la denla a conocer Es el chicano A mi carnalito De Iván De ese boquitas Para San Miguel Lapa Es dos primotes Otra y otra vez Otra y otra vez Simón ese Vámonos gracias Y de cero por cero cero La raza loca Pasurero Una familia Siempre primero Ese lo dice el maldito Carpio Es el canudo Echale sabor Baco y Gerrata Es el sabor El meón Es el gobi y gozer Papá de los Lágrimas Y ese panfeis El desastre Y ese inquieto Boncroza Es el gran familia Saludos Toda la banda presente hoy Con los primos El Monchi Junior Ese duen de producción Allá en Nueva York Que pasión Ya estás peinado Para atrás Bueno Si una banda música Sabrosa señores Apenas estamos Iniciando labores Para toda la gente bonita Que hoy Está con nosotros Para Benchabaco El vaquerito Todos los activos Para Lindio Forever Para Sid Que ya nos acompañan Amigos Sid Todos los auténticos De mi carnal Magalán Guerrero Que hoy Están con nosotros Para mi carnalito Quitando Que ya nos acompañan También toda la banda Sí